El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, crecemos juntos tú y yo. Paso a paso. Bienvenidos, seguramente ya adivinaron dónde estamos, pero para iniciar, adivina, adivinador Moneda. Ay, Dios mío. La familia se reúne, el reloj marca las dos y para tejer hogares se enciende el televisor. Paso a paso. No, no, pues no, cuidadito. Vamos a ver si está tan filosa. Y me sentí corchada, y me sentí corchada. Dos niñitas, dos niñas asomaditas cada una a su ventana, lo ven y lo cuentan todos sin decir una palabra. Dos niñitas asomaditas cada una en su ventana. Lo ven y lo cuentan todos sin decir una palabra, la saben, la saben, la saben, los ojos, las niñas de los ojos. Las pupilas. Las niñas de los ojos, dos niñitas las niñas de los ojos. bienvenidos a paso a paso un saludo cordial a todos los que se conectan a esta hora hoy como lo pueden ver desde la décimo segunda fiesta del libro para que lo recuerden para que lo tengan grabado ahí porque hoy precisamente hablaremos de las formas de la memoria estamos desde la fiesta no desde la feria porque esto realmente hace honor a su nombre es una fiesta que este año como dice leo apela las formas de la memoria y vale la pena venir para recordar llenarles la vida de recuerdos a los niños a ustedes para que nunca se les olvide esa infancia que entre todos tratamos aquí diariamente de hacerla cada vez más feliz más fácil más disfrutable más llevadera eso es paso a paso y estaremos desde aquí conversando por supuesto sobre un poco de literatura infantil hábitos de lectura el libro del salón y la lectura infantil que es lo que hay de actividades para los niños en esta décimo segunda fiesta del libro y la cultura así que bienvenidos a este mundo de letras y de historias ayer hablamos de nutrir el cuerpo hoy hablamos de nutrir el espíritu el conocimiento a ustedes que les apetece el lomo de un libro una pasta de lujo tal vez un cocido clásico pues todo eso para nutrir hoy el libro el conocimiento y el espíritu está en la fiesta del libro pero además vamos a entregar premios a entregar regalos porque monica decididos los ganadores que estarán con berna iskandar y cerró el concurso y pues nada ha llegado el momento de anunciar los vamos a darles la siguiente condición el concurso se hizo en instagram y por lo tanto por el mismo medio esperamos nos hagan llegar aunque van a contactarlos por mensaje directo una vez los anunciemos sus datos su celular su cédula correo electrónicas si correo como los datos básicos para poderlos contactar y además para ejecutar ya la inscripción al taller de berna iskandar conoce mi mundo sobre las etapas evolutivas de los niños así es mon y las ganadoras son recuerden que son pases dobles tenemos a arroba mamá social 0 1 18 arroba natalia marín la verde arroba lina m punto m h arroba marta gz 12 y adriana que arroba adriana gali cardona a no perdón arroba o de magali cardona es a continuación entonces van a recibir un mensaje directo por instagram para que a vuelta nos envíen estos datos que les vamos a pedir y podamos entonces como les contaba ejecutar la inscripción hoy hablamos entonces de lectura de fiesta de libros de hábitos de lectura y nos vamos a iniciar con este vídeo donde una niña habla por supuesto de los beneficios de la lectura pero yo creo que ella misma es la muestra viva de los beneficios de ley hogar que no tiene libros es cuerpo que no tiene alma muchas quimeras como una quimera empezó paso a paso y aquí estamos dos años después lo vemos en el vídeo nadie sabe cuántos regalos está dando con cada libro que obsequio nada merece ya decía yo que la niña es la muestra ella misma de los beneficios de leer tener un hijo que se exprese así que vea el mundo de esa manera que tenga una mente tan abierta que decididamente sepa para dónde va claro lo que tiene que sus ambiciones sean gigantes que su imaginación no tenga límites que sepa resolver los problemas pues quizá todo eso puedan encontrarlo a través de la lectura ahora como lo logramos que hacemos que nos toca las a los padres en todo este camino de recorrido frente a la generación de hábitos de amor por la lectura hoy lo hablamos desde la fiesta del libro estamos en el jardín botánico es la edición número 12 de esta magnífica fiesta que sucede en medellín y aquí están los expertos llegan nuestros expertos a paso a paso a ver si ampliamos el léxico como la niña del vídeo bienvenidos ustedes juan pablo hernández director de la fundación taller de letras y promotor de lectura que nos acompaña también alba lucía silva que viene de babel libros y está encargada con la librería al pie de la letra del salón del libro infantil y juvenil aquí en la fiesta del libro bienvenido muchas gracias por acompañarnos leo muchas gracias por invitarnos a mónica también por estar acá de verdad que nos encontramos en la fiesta del libro quinta versión del salón especializado en literatura infantil y juvenil yo digo que es una fiesta porque es un espacio que realmente está abierto a toda la comunidad que convoca la familia que mejor espacio logísticamente hablando que el jardín botánico una entrada libre con la mejor selección de libros infantiles y juveniles para que vengan por favor escarben curioso ven hicimos una curauría la mejor selección de libros 4.500 títulos alrededor de 10.000 ejemplares pueden mirar todo está clasificado por temas el personaje invitado frankenstein programa que maneja directamente con fenalco antioquia que además es una fiesta donde se involucra toda toda la comunidad las cajas de compensación la biblioteca piloto la epm fundación ratón de biblioteca la alcaldía por favor viendo perdón imágenes de lo que es este salón que está describiendo y nuestra experta con estos textos y libros seleccionados que además pues venir a pasar el rato allí con los niños ya es un planzazo claro que sí realmente por eso no me atrevo a decir vengan a enamorarse en de tal libro o de otro tienen que venir a mirar porque hay una selección muy 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 variada todos los temas diferentes géneros literarios ilustraciones bellísimas otros libros con un poco más de contenido como digamos literatura para jóvenes para la familia se encuentra uno con libros informativos literatura clásica literatura contemporánea está pues ahorita mencionando que lo decía leo torre de babel es como la editorial que se encarga de hacer la curaduría finalmente los libros que allí estarán que hace o cuál es el papel de un curador o cómo es el ejercicio bajo qué parámetros que le pega cinta al libro roto cierto para aclarar eso es un ejercicio de bastante responsabilidad es un trabajo que hacemos en alianza con una librería local cierto una librería acá de la ciudad que en este caso es la librería al pie de la letra su directora gloria melo entonces nos unimos cierto hicimos una alianza nosotros desde bogotá tenemos la ventaja de que tenemos allí el 80% de las editoriales entonces el grupo de babel un comité vamos y visitamos las bodegas seleccionamos los libros que creemos que deben tener una súper presencia y acá se hace una muy buena puesta en escena en el salón de ahí es donde escogemos los 4500 títulos si no es que los libros hayan sido digamos importados para traerlos a este evento no todos los libros que hay en el salón se consiguen en cualquiera de las librerías de pronto que una se especializan más que otras entonces hay unas que manejan la literatura más para chiquitos otros tiene literatura para adultos libros especializados pero todo todos los títulos existen en colombia que hayan libros de diferentes editoriales del país sí que le hacemos fuerza a la producción local también pero son libros que realmente se consiguen en el mercado del país sólo que acá es está nos esforzamos por tener toda la colección una buena puesta en escena pero todo lo consiguen en el mercado en un lugar básicamente nos están ahorrando trabajo juan pablo buenas tardes qué pena con usted pero primero las damas y damas emocionadas que pues nada hay que darles paso no por supuesto y esto es una verdadera fiesta la alegría de ver los niños los jóvenes los papás las mamás las familias enteras disfrutando las actividades que se hacen en jardín lectura viva los jóvenes y los adultos en las conferencias con los invitados especiales la cantidad de libros buenísimos que hay para leer este mismo espacio donde estamos que es el pabellón de méxico país invitado y todo atravesado a partir del tema de la memoria es una fiesta bellísima esta de la fiesta del libro entrada gratuita libre desde las 10 de la mañana y hasta las próximas semanas el próximo domingo una gran oportunidad para disfrutar de un espacio de ciudad espera que ustedes me le está robando información al director de la fiesta del libro que viene al final del programa usted está aquí para enseñarnos a los papás a ver cómo hacemos para que los niños se enamoren de la lectura porque muchos papás quizá no crecimos con ese hábito educación tradicional las cosas han ido cambiando afortunadamente y supongamos que no los ten no tenemos ese hábito y decimos que todo se enseña a partir del ejemplo pero forzarnos realmente como adquirirlo a veces cuesta cómo hacemos para que los hijos no no crezcan tal vez con el mismo error y realmente ellos si descubran la magia el encanto el lado rico agradable de la lectura la magia tiene los siguientes ingredientes a ver hagan el hechizo leo hagan el hechizo tomen nota ya ustedes en su casa a ver Juan Pablo les voy a dar los ingredientes para la poción mágica se necesita un niño o una niña si lo tienen en la casa lo tenemos o si no hacemos uno ahora tranquilo se necesita un adulto amoroso un papá una mamá una abuela una abuela y una tía todos los que nos están viendo vamos bien tercer ingrediente un buen libro eso lo consiguen aquí en la fiesta del libro en el salón del libro infantil hay muchísimos todo eso se conjuga se mezcla se revuelve y es la fórmula de la formación lectora un dato técnico la lectura en voz alta es el mejor instrumento ok eso es lo que nos toca a nosotros los papás perfecto la magia sucede así miren guillermo jorge manuel josé cuántos personajes hay ahí no es uno solo ahí ya empezó el niño confundido en una pila de nombres por dicho mira había una vez un niño llamado guillermo jorge manuel josé y saben ni siquiera era un niño muy grande su casa quedaba al lado de un hogar de un hogar para ancianos y conocía a todas las personas que vivían allí le gustaba a la señora marcano que por las tardes tocaba el piano y también al señor tan credo que le contaba cuentos de miedo jugaba con el señor arrebol que era loco por el béisbol hacía mandados para la señora herrera que caminaba con un bastón de madera y admiraba al señor tortosa escalante que tenía voz de gigante pero su amiga favorita era la señorita anna josefina rosa isabel virgen santa porque tenía cuatro nombres igual que él bueno y este relato que tiene que ver con el tema de la memoria pues obvio para aprenderse todos esos nombres pero fíjate que la señorita anna josefina rosa isabel tiene 96 años y un día pierde la memoria y este niño guillermo jorge manuel josé empieza un viaje para recuperar la memoria de la señorita es un cuento bellísimo y esa es la magia muy sencilla un niño un adulto amoroso un libro y la lectura en voz alta pero esa lectura no se necesita más tiene su ciencia no es leer por leer hay entonación claro la lectura en voz alta personajes la lectura en voz alta es una habilidad que se desarrolla con la práctica mientras más le lean a sus hijos en voz alta mejores lectores van a ser ustedes los adultos y los niños también y adicionalmente lo van acercando al lenguaje a la escritura al pensamiento a todo lo que nos dijo ese pequeñito al inicio del programa esa niña pequeñita todo eso que ha hecho la lectura en su vida lo podemos lograr compartiendo con nuestros hijos con nuestros niños un libro a través de la lectura en voz alta juan pablo alba lucía a mí me gusta mucho este cuento porque además es en rima es muy entretenido pero como decíamos a veces los papás nos quedamos con los cuentos de rafael pombo las mismas versiones de los cuentos clásicos de caperucita rock roja este tipo del gato con botas que tanto ha evolucionado la literatura infantil que encontramos ahora con esa curaduría que ustedes hacen la experiencia como como lector de juan pablo ya uno como papá quien lo guía porque yo admito que entró en la librería y me enfrasco me bloqueo o sea veo tantas cosas que no los quiero todos y no sé que con ustedes quedan en yo creo que que de todos modos el que haya literatura digamos clásica hoy contemporánea cierto no quiere decir que tenemos que olvidarnos de los clásicos eso es parte de la digamos de la parte cultural cierto de formación lectora tenemos que tener una base son libros que tenemos que seguir leyendo este es un clásico contemporáneo ciertos unas mujeres autoras ilustradoras australianas que hacen un trabajo bellísimo pero eso no quiere decir que los clásicos de atrás cierto como lo estábamos hablando ahorita lo de anderson lo de kiflin no lo volvemos a leer no eso es parte de la formación y pasa así también con la literatura para adultos es este además tiene una cosa mágica este libro y es de que no solamente es para niños si este tipo de libro como maneja el tema de la memoria si usted se lo lee a un grupo de ancianos seguramente los conmueve sí porque se se habla de la memoria de las de esta señora que ha perdido su memoria y el niño ni siquiera sabe eso que eso que significa y al final cada uno le va dando una traducción de que es la memoria para cada uno es un libro que perfectamente lo podríamos trabajar o disfrutar con adultos hay muchos libros infantiles sean de atrás o de ahora que están encasillados entre lo que es literatura infantil pero es tan buena su edición su trabajo ilustración el papel el contenido la diagramación que lo disfrutan los estudiantes o jóvenes de las universidades los adultos porque algunos porque se vuelven casi el libro objeto otro porque ven la importancia y cómo se resalta el papel de la ilustración y de la edición que es una cosa hermosa es cuando hay la gente le dice uno oiga qué maravilla que verra que era leer libros en la tablet cierto en la cosa digital pero el placer de tener el libro libro físico por favor eso no nos lo quita nadie hasta el olor si del papel entonces no la literatura de hoy la consigue bellísima sin olvidar los libros de atrás si quieren una asesoría lo ideal sería que las librerías tuvieran libreros formados en la materia que pudieran prestar una asesoría un apoyo y decir no venga en que le colaboran que en lo apoyo tenemos estos temas estos géneros literarios eso es importantísimo como también hay personas que llegan y dicen no yo sólo quiero escarbar los libros no me ayude déjenme mirar pero se depende de la formación de la curiosidad cuál es la formación de un librero no en latinoamérica no tenemos formación de libreros yo pienso que la formación está desde la casa juan pablo por ejemplo dice y que me parece súper chévere de la de toda esta pócima de todos los ingredientes para formar lectores en la casa yo no tengo hijos cierto pero le leo mucho a mi esposo en voz alta o él a mí la lectura en voz alta es una cosa maravillosa yo pienso que es el mejor ingrediente para todo y es que la mujer que le lea al esposo en voz alta después le canta la tabla más fácil también pero a los amigos hacer una tertulia literaria es una cosa deliciosa la lectura en voz alta es bella la literatura infantil es un territorio abierto y que nos acoge a todos es todo un género expandido la literatura infantil la pueden disfrutar los más pequeños pero también los más grandes y los jóvenes los libros actuales vienen con bellísimas ilustraciones que nos seducen a todos recrean las historias clásicas nos muestran propuestas nuevas entonces está rodeado de libros infantiles libros para niños es tener un gran tesoro en casa y un espacio de disfrutar de irnos de viaje de conocer otros mundos de conocer al otro de conocernos a nosotros mismos la verdad es que tener una pequeña biblioteca en casa la presencia de libros la posibilidad de venir a espacios como éste para llevarnos algunos libros para nuestras casas es la posibilidad de tener pasaportes para viajar a otros mundos conocer otras personas ir a otros destinos y sobre todo a través de la lectura en voz alta compartir y comunicarnos juntos muy bien hay hay algo que nos hemos preguntado y tal vez tenga como una explicación de base importante y es porque los niños disfrutan leer un libro tan o de manera igual la primera vez que la décima vez y cada vez nos piden otra vez y otra vez y uno ya como adultos pero otra vez como las canciones 10 veces pues ya no más cuál es la magia de una y otra vez cada vez para ellos es diferente qué es lo que pasa en su mente principalmente son dos las razones y las dos son muy buenas la primera ya empiezan a disfrutar del placer estético de la lectura entonces sucede como cuando uno escucha una canción que le gusta mucho y empieza uno a escuchar la una y otra vez y a bailar y no se cansa uno de bailar y de escucharla y de tararearla y cantarla cuando un niño pide otra vez el mismo cuento es porque ya está disfrutando el placer estético de la lectura muy buen síntoma se está formando como muy muy buen lector lo segundo es que el libro nos habla al oído en nuestro interior y a veces necesitamos leerlo muchas veces para comprender qué es lo que nos está diciendo ese libro que nos está ayudando a comprender del mundo del otro o de nosotros mismos entonces el niño cuando pide que le le dan otra vez el mismo cuento no es por capricho fíjense ustedes que cuando el niño está aburrido con algo lo deja sea si algo un niño no lo engancha la primera lo deja porque los niños son así de tajantes pero si el niño pide que le vuelvan a leer el libro otra vez es porque o está disfrutando mucho el placer estético de la lectura o ese libro le está diciendo asuntos sobre su vida sobre el mundo que no ha terminado de entender muy bien y tiene que volverlo a leer así que hay que hacerlo ahora hay que seguir el ejemplo de la niña que vimos al principio del programa no quedarnos dando círculos con el mismo tipo de libros nosotros los adultos tenemos que ayudarle a los niños lectores a que vayan descubriendo otros materiales porque corremos el riesgo que se queden siempre en el mismo género en el mismo título en el mismo tipo de libros fíjense como esa niña al principio pasó de los cuentos de princesas a los de aventuras y luego a los de la realidad es un buen ciclo y nosotros tenemos que ayudarle a los niños a ir creciendo como lectores para que no se queden dando vueltas en el mismo tipo de libros o de literatura si hay personajes especiales que se convierten en motivadores de la lectura son los abuelos y hay abuelos muy buenos lectores no sé si sea el caso de araceli abuela de fernanda que está en la línea araceli bienvenida cómo estás muy buenas muy buenas tardes muy bien gracias a dios araceli que tiene fernanda cerrada tiene siete añitos le es con ella no vive con sus padres en otra parte pero comparto mucho con ella bueno pero le haces lectura con ella ya de mucho ya que yo yo tengo yo trabajo en una biblioteca de acá de mi municipio de santa barra entonces por eso es que comparto tanto con ella maravilloso que es fascinada con la lectura ella es inquieta inclusive ahorita me están diciendo que porque ellos piden tanto que repitan el mismo cuento ya me lo aclararon ahorita yo no tenía esa idea de por qué era que ya siempre y yo hay tan cansona porque me pide siempre el mismo cuento y cuál es esa es nuestra primera reacción pero tiene una toda una explicación pues teórica además y práctica y te pide algún cuento en especial no le gusta mucho capelucita ahorita las niñas estas de las hadas todos estos cuentos así que son todavía como mucho para ellos araceli tienes alguna otra inquietud no 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 me gustó mucho haber prendido el tele y haber visto este programa tan fantástico que ustedes están dirigiendo y de verdad que me quitaron muchas dudas araceli pues quédate ahí conectada muchísimas gracias sin duda estás haciendo una labor genial con tu nieta fernanda que seguramente será una gran lectora y como la niña del comienzo del vídeo expandirás un mundo a través de grandes y pequeñas lecturas que no importa además el tamaño no ella decía me puse un reto de leer libros de 800 y 700 páginas y por supuesto cuando pensábamos que los niños ya no estaban leyendo llegó harry potter con volúmenes de más de 800 páginas y nos dimos cuenta que eso no era una dificultad el número de páginas lo importante es la emoción que le imprima el autor al libro el sentido de la aventura lo que le hable al lector y podemos estar leyendo cientos y cientos de páginas esto en función de la lectura de los niños no en función en función de la lectura de como herramienta de crianza para que nos sirve a nosotros los padres la lectura para educarlos para mostrarles el camino para enseñarles valores como nos sirve cuáles son esos textos tal vez insignia en este camino de búsqueda que nos convoca todas las tardes aquí a muchos padres de esta ciudad bueno yo creo que no hay unos títulos específicos porque bueno cada uno desarrolla digamos la despierta emociones con diferentes temas con diferentes personajes o géneros literarios pero sí creo que es muy importante desde los hogares para formar digamos los lectores del futuro que en este caso son los niños es que también los padres o los adultos de las casas lean porque al final ellos son los los chicos los que terminan repitiendo ese ejercicio que ven que hacen los adultos si en un hogar o en cualquier casa los adultos no leen ni siquiera el periódico pues qué ejercicio van a repetir los niños y cuando llegan a la casa lo que ven es que el papá o el tío o el hermano mayor llega es solamente a chatear o a conectarse al computador pero si ven que los grandes también sacan tiempo para leer ellos terminan siendo el papel de multiplicadores y de leer esos libros están repitiendo el ejercicio si los grandes llegan inmediatamente se conectan por la noche o el fin de semana al televisor pues ellos terminan repitiendo ese ejercicio yo pienso que también es compromiso de los grandes no sólo de bueno leer en voz alta seleccionarle los libros y tal pero que ellos vean que ellos que están haciendo todo el tiempo eso debe ser que tiene un atractivo de que eso es como chévere no todo el tiempo están leyendo el libro a la casa que como que lo vean que lo inviten por ejemplo a estos espacios así como lo llevan a un almacén a escoger los tenis el juguete el blue jean que quieren como que lo ayuden a desarrollar autonomía frente al tema del libro ese es uno de los papeles precisamente de las bibliotecas de que lo lleven a los niños y que no se les vuelva una tarea más del colegio sino que diga de este libro con estas ilustraciones tan divinas yo como que me lo llevo para la casa claro pero eso digamos en cuanto a temas de crianza en cuanto a formación lectora pero uno ve muchos libros que para enseñarles a ir al baño que para dormir en las noches solos que para manejar sus emociones que para enfrentar diferentes situaciones de la vida para ir el primer día solo al jardín que ayudan que nos ayudan a los padres en este tema de la crianza mira hay libros que tienen una apuesta pedagógica en ese sentido por ejemplo esta colección que se llama anidos para la lectura aparte de ofrecer títulos antologías textos de literatura infantil muy bellas para los más pequeños traen una pequeña guía para padres verdad para que los padres sepan cómo pueden usar el libro o cómo pueden acercar a los niños a ese tipo de lecturas verdad son guías hechas por especialistas pero por supuesto no todos los libros traen esas guías entonces aquí vuelvo con la receta y les doy tres trucos a los papás a las mamás a todos los que están allá primero leer segundo leer tercero leer tenemos que zambullir nos en ese océano que es la literatura infantil para descubrir los tesoritos que hay allí y poderlos compartir con nuestros niños ahora bien está muy bien que recurramos a la literatura oa los libros para enseñarles a los niños a usar la vacenilla a no usar pañales a dormirse por la noche pero no tenemos que reducir el uso de la literatura a eso porque entonces los niños siempre van a tener una relación muy instrumental con la literatura entonces yo debo leer para aprender algo yo debo leer para saber hacer algo yo debo leer para desarrollar una habilidad además porque su solución al mundo nuestro no el de claro tenemos que aprender a disfrutar de la lectura por la lectura misma ok el valor estético de la literatura entonces cuando leamos con nuestros niños no les digamos y que aprendiste y si viste este personaje como se manejó de bien y aquel como hizo esto de mal no conversemos un poco de los temas que nos aborda el libro pero no estemos tratando de moralizar siempre genial porque hacemos que los niños de pronto le tomen alguna fobia a la lectura porque van a pensar que siempre los libros y la lectura son para aprender cosas ya me va a dar mi mamá una cantaleta con el niño con caperucita que no le obedeció a la mamá y se la comió el lobo entonces debemos rescatar el espacio de libertad que nos ofrece el libro genial que buena que buen truco eso lo debemos rescatar pero un libro para enseñarnos a educar a nuestros niños no está de mal buenísimo usted como papá como mamá léalo y aplíquelo verdad pero con sus niños comparta verdadera literatura y vuelva a un espacio de libertad son palo no te estamos construyendo aquí un libro que apuesto que no lo tienen ustedes y es un diccionario que tiene una de muchas definiciones de una sola palabra y esa sola palabra o ese solo término es paso a paso y con esas definiciones nos vamos a ir a la pausa nos escribe vanessa muñoz definiendo paso a paso que es paso a paso postre de la televisión del cual disfruto comiendo todo el conocimiento que nos da sobre cómo ser los mejores padres para nuestros hijos y este postre es con chupada de dedo y todo vanessa muñoz ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso había tres buenos compañeros que eran juan jose y simón eran tres inseparables amigos de corazón una preciosa mañana clara de brillante sol se morían de ganas de irse juntos de excursión en canastos empacaron queso papas salchichón dos tomates con lechuga limonada y salpicón escalaron la montaña con cuidado y atención de a pasitos y con maña evitando un resbalón cuando estaban bien arriba decidieron descansar alistaron la comida se sentaron a almorzar vaciaron toda la cesta la panza se les infló durmieron después la sien la siesta y el sueño los sorprendió más tarde se despertaron a tiempo de regresar y entre todos empezaron a empacar alzar y limpiar y juan que hizo un gran esfuerzo cuando se iba a arrodillar dejó escapar un mal viento que a todos puso a temblar aquí no están juan josé y simón pero están juan pablo y alba lucía y estamos desde la fiesta del libro y estamos escuchando un relato por uno de los promotores de lectura del salón infantil que se llama no no fui yo el micrófono por fa no es el libro es no no fui yo y es que no no fui yo claro porque es un libro donde maneja la negación todo el tiempo sí que tienes como una etapa que hay en los niños y bueno y en adultos también y el autor en este caso es el mismo ilustrador y barda col colombiano radicado en bogotá muy fuicioso con el oficio pues de la literatura y de la ilustración súper comprometido tiene ya varios libros hemos babel libros hemos publicado varios libros de y barda col o con él bellísimo este libro tiene esa es tiene la cosa de la fábula del humor sí porque los chicos se van de paseo al bosque y le terminan pasando incidentes o cosas naturales de los seres humanos que alguno se le sale un mojo y lo niega el otro queruta y dice que él no fue el otro que se le sale un pedo también lo niega la noche y los chicos se identifican mucho con ese libro ay quiero es les encanta de verdad que les encanta babel libros nosotros tenemos muchos frentes que nos toca cubrir no que somos editorial somos distribuidores porque representamos a varias editoriales que traemos para tenerlas en colombia somos librería entonces librería especializada en literatura infantil y juvenil tenemos una muy buena selección de todas las editoriales que se consiguen en colombia y tenemos biblioteca el perfil es literatura infantil y juvenil yo le estaba preguntando antes de irnos a la línea juan pablo aquí que teníamos una discusión en el corte porque él es papá de tres niñas y yo le estaba preguntando como gran experto sin sin que fuese papá antes un niño no debería crecer sin leerse que y pues la agua al aire para que me conteste igual igual se la contestó a todos los que están allá en sus casas un niño una niña debería crecer no debería crecer no debería crecer sin leer no debería crecer sin leer ahora como que va a leer qué va a leer bueno aquí van algunas recomendaciones para los más pequeños los clásicos siempre son muy importantes porque los clásicos nos conectan con el sentido de la vida nos dan las claves para el sentido y para la comprensión de las cosas no en vano los niños adoran caperucita roja hansel y gretel pulgarcito cenicienta blanca nieves porque esos libros y esas historias les están hablando de la esencia de su vida de lo que se van a encontrar de los miedos que a veces a ellos los acogen los llevan un poco como hacia el borde del abismo pero luego los van rescatando y les van mostrando que la vida puede ser mucho mejor y que ellos mismos no con la ayuda de los adultos ni de nadie más pueden sobreponerse a todas esas dificultades que van a encontrar en la vida los clásicos de la literatura infantil estas historias que fueron escritas por los hermanos green por charles perro por anderson son maravillosos y ahora esas novelas clásicas como pinocho alicia en el país de las maravillas en el libro de la selva peter pan y wendy son historias que le los van a acercar a la literatura universal a disfrutar del lenguaje de las grandes ideas entonces mis niñas que ya una está muy grande otra va por los 11 años y la más chiquita que está con los dos años han disfrutado van disfrutando y siguen gozando de estas historias muy bien porque está con nosotros viviana mamá de celeste viví bienvenida paso a paso cómo vas hola muy bien gracias a dios y ustedes cómo están muy feliz de estar ahí en el programa nosotros contentos de hoy te queda tiene celeste viví tiene 20 meses perfecto y ya le es algo con ella ya le han leído pues mira yo me sentí súper conectada con el programa porque la verdad me gusta a mí la verdad no me gusta leer cierto pero yo con el s desde que yo estaba pequeñita y la llevo a la biblioteca le he comprado pues cuentos pequeñitos como con solo dibujos e inventarme muchos cuentos y la verdad ahorita ya que tiene 20 meses ahorita me quitaron la duda porque ella siempre me lleva el mismo libro y cada momentico es mamá libros mamá libros yo he visto mucho que con la lectura ella despertado mucho el habla la imaginación entonces pues invito también a los papás que a pesar de que uno no le guste de pronto mucho leer los libros lo hagamos por los hijos porque la verdad yo veo en mi hija que ella le gusta que ella de cada día cosas en los libros entonces me gustó mucho el programa yo soy desde río negro antioquia y me gustaría me encantaría ir allá al jardín botánico a compartir pero pues me queda muy retirado no pero aquí están hasta el domingo viviana para que vengas y además se van a dar una respuesta que te va a encantar porque nosotros hemos acabó el tiempo pero yo sé que aquí Juan Pablo está que se habla viviana tienes la oportunidad de tu vida para formarte como lectora léele a celeste y en la medida en que celeste sabe a formando como lectora tú también te vas formando como lectora cada libro que le leas a celeste también suma para ti entonces tiene la oportunidad de ser lectora al lado de celeste genial viviana si quieres hacerle este que leer no te cueste eso muchas gracias alba juan pablo usted por favor cuando hagamos otro programa allá en el set de estos de fomentar hábitos de lectura que tanto nos gusta con textos recomendados de esos infaltables por allá lo esperamos alba muchísimas gracias ese salón está hermoso yo me embobé toda la mañana les compré ya libros a los niños así que bienvenidos por acá los esperamos muchas gracias chao chao nos vamos al corte lo seguimos leyendo y ya volvemos para contarles de la programación para los niños de la fiesta del libro pues tenemos en nuestra frase otra definición de paso a paso que es paso a paso es la siesta más productiva y formativa de mi hija y mi tiempo fuera preferido mi más dulce amor duerme y yo aprendo a ser mejor para ella lo dice de y si silva ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso seguimos acá en nuestro set desde la fiesta del libro en su versión número 12 y ya nos acompaña diego aristizábal el ex director de los eventos del dueño del chuzo prácticamente no es mi culpa que le haya quedado tan poquito tiempo realmente suya por tener tan buenos co-equiperos en esta fiesta que se han sentado en la palabra beneficio nuestro no porque todas cosas tan ricas que conversan y que nos animan a nosotros como papás así no nos guste la lectura a sembrar en ellos el hábito claro de eso se trata lo ideal sería que no tuvieran que hablar conmigo nunca porque hablen con los escritores que hablen con los promotores de lectura que hablen con la gente que tiene una programación infantil maravillosa y por eso le dedicamos más tiempo a ellos que a ustedes y para que lo tenga claro inevitable tenerlo acá porque queremos nosotros los papás agendarnos todavía nos quedan miércoles jueves viernes sábado y domingo para programarnos y estar en la fiesta con los niños que hacemos que hay para ellos que hay para nosotros los papás para disfrutar con ellos mira hay muchas cosas yo creo que se pueden venir desde las 10 de la mañana el resto de los días hasta hasta el 16 de septiembre la fiesta va hasta el domingo 16 de septiembre tenemos actividades de fomento de lectura en más de 30 carpas eso suman unas 2700 actividades de fomento de lectura de diversos tipos de diversos tipos este año la temática es las formas de la memoria el personaje invitados frankenstein y el país invitado es méxico y cada una de estas instituciones ha hecho un trabajo muy bonito tratando de abordar estas temáticas y tratando pues justamente a través de diferentes maneras llevar a la gente por un recorrido interesante de fomento de lectura entonces durante de 10 de la mañana hasta las 6 7 de la noche tenemos talleres de todo tipo simplemente pueden inscribirse para que haya un orden también pero si se les olvidó acérquense a estas carpas de jardín lectura viva y participen es como el pabellón de frankenstein o es que la sala es así ese es el ese es el con confenalco hacemos una exposición partiendo del del personaje invitado de la literatura este año como decía ahorita pues es frankenstein que es la criatura en realidad y tiene una exposición muy interesante porque se llama yo no me llamo frankenstein porque hay un dato curioso muchos pensamos que frankenstein se llama frankenstein pero es el doctor frankenstein y realmente el monstruo la criatura no tiene nombre entonces confenalco en esta exposición donde uno le puede poner nombre a la criatura le puede mandar cartas se la encuentran a frankenstein a la criatura pues los niños y claro que yo recuerdo se la encuentra completa por partes tengo muy presente una fiesta del libro donde mis hijos conocieron a caperucita y al lobo y eso los marcó o sea pero él me preguntaba pero por qué lobo está acá si tú me diste que vivía en esa montaña y me señalaba allá arriba si se voló no frankenstein de hecho pues entonces es un ejercicio donde frankenstein están le están buscando el nombre a la criatura están buscando nombre pero también hay una estrategia muy bonita de fomento de lectura que es el cuentico amarillo y en esa historia del cuentico amarillo que es frankenstein en medellín el que tienes voz en esa historia pues la criatura está buscando novia en medellín así que pues también se lo pueden encontrar por ahí en la oriental de frankenstein en medellín si en la luz castro o en la león 13 o si con duda de pronto paso a paso frankenstein ahora como verlo pero el solo hecho de traer a los niños acá es dar un primer paso no importa si alcanzamos los talleres si hay con que comprar un libro en el salón de la lectura infantil el solo hecho de traerlos ya es dar un gran paso ese es un paso de las siete lenguas o sea es un paso grandísimo así no así digamos pues que no se encuentren con un libro que va a ser imposible cierto la fuerza de los libros es tan grande y tan interesante que así digamos que uno no esté con ellos esa fuerza te cobija cierto eso te incita también a verlos pues ustedes tienen los hay maravillosos expuestos estoy seguro que si un niño los ve va a querer pasar las páginas va a querer tener un contacto con él y así se empieza la lectura la lectura no es la erudición que planteaba a veces cortázar que decía que a los cinco años ya casi que hablaba francés leía en alemán o sea no o sea todos nacemos vamos generando una curiosidad hacia el libro a nuestro propio ritmo a algunos la curiosidad les llega a los 70 años a los 80 años a otros no les llega pues simplemente se lamenta pero no hay por qué juzgar a esas personas que a veces no llegan a un libro como el amor cierto tenemos un papel clave en eso los padres no por supuesto los padres son fundamentales en este proceso porque de alguna manera ellos pueden incitar este encuentro si un padre no tiene no trae un niño a la fiesta del libro pues el niño no se va a montar en el metro no va a venir caminando a la fiesta del libro no o sea el paso que tiene que dar el papá es traiga al niño acá al jardín botánico y que recorra la fiesta que claramente lo ilustra el ejemplo de Luis Alirio no es de la diferencia entre participar e involucrarse en el huevo con tocineta la gallina participa con el huevo el cerdo se involucra uno como papá le toca hacer de cerdo porque pues es que solamente soltarlos hay que acompañar y leer así no nos gusta hacer el esfuerzo por ellos si de hecho es que casi que estar detrás de ellos el niño si lo llevas por ejemplo al salón del libro infantil y juvenil que es aquí a la vuelta donde estamos transmitiendo este programa si lo dejan ahí quietico el niño va a empezar a mirar va a sentirse atraído por uno u otro color por una figura y que toquen porque acá con los expositores que tenemos la idea es esa es que dejenlos tranquilos también enséñenle si por ejemplo está tratando un libro mal pues como que no lo regañe sino como que acérquese muestrele como se pasan las páginas cuéntenle una historia porque tenemos un espacio que justamente este año adaptamos en el salón del libro infantil para que los papás se puedan sentar incluso ahí a leerle un libro a los niños no tienen que llevárselo que eso ha sido muy chévere en versiones anteriores yo he venido solamente a leer posible que no haya comprado nada hemos venido solamente a sentarnos a gomosearnos todos los libros del salón infantil de que pues siempre cada año cobra protagonismo especial en esta fiesta y se vale eso también se vale eso, se vale mirar, acá se vale mirar, acá se vale antojarse, se vale soñar con los libros Diego, detrás de nosotros está el salón infantil pero también hay en este momento una charla de un invitado de México que es el país invitado a esta fiesta, ¿qué trae México para los niños en literatura, en charlas? México trae muchas cosas, o sea, empecemos por Francisco Hinojosa que creo que es un clásico de la literatura infantil o Juan Palomino que es un gran ilustrador mexicano o Fabio Moravito que tiene un trabajo muy interesante haciendo recopilaciones de cuentos populares mexicanos y entonces hace adaptaciones nuevas, modificando ciertos términos del lenguaje para que sean más accesibles a la gente México tiene una delegación de 50 invitados que se vino con todos y hace creo que énfasis en eso de la fiesta del libro y la cultura porque en la inauguración tuvimos un arqueólogo como el maestro Matos Moctezuma que ha hecho creo que una de las exploraciones más interesantes del Templo Mayor o un historiador o artesanos justamente ahorita terminamos una charla con artesanos pueden venir también, tienen un pequeño espacio para que después de la charla si alguien se antoja de una artesanía se la pueda llevar también, ¿cierto? y además yo no sé Leo pero uno aquí huele a comida mexicana por doquier entonces pues la invitación es a que se disfruten esta fiesta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí vengan con los niños, a Diego mil gracias por este esfuerzo que es lo que representa cada año cada vez es un reto mayor por tenernos aquí, por involucrar a los niños, por hacerlos parte de los eventos de ciudad mil mil gracias a ustedes muchas gracias y bienvenidos para que se gocen esta fiesta del libro vienes unos libros en las manitos, conociendo a los manitos todo lo que traen los mexicanos también a la fiesta del libro nos vemos, se nos acaba el tiempo en Paso a Paso muchísimas gracias a Diego sigan nutriéndose, seguiremos leyendo las definiciones de Paso a Paso en nuestros programas porque hay unas muy divertidas y muy bonitas monitas muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de tarde mañana nos volvemos a encontrar, nuestra cita es a las 2 de la tarde chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.